Pero bueno, estaba en un hotel al principio que se me pagó el hotel, pero me estaba contando cosas de 75 pesos al día. Que no soy muy fotogénica, eh. Me estoy preparando el biberón, si yo tampoco, tampoco pasa nada. Y ahí buena abuela, darle algo para que no llueve. Es que es el primer nieto, eh. No moló nada. Y el hermano más pequeño de Iván. Es un estilo Pedro, así. Así que si tiene un hijo va a pasar muchos años. Él dice, habíamos tanto las niñas, pero de otros. Niñas también. Niñas también. ¡Porja! ¡Hola, mi chico! Yo voy a escribir un montón de papeles y voy a ir conmigo a que nadie. Como estaba en casa, estaba en el. ¿Sabes bien? ¿Cuántos tienes chavales? ¿Prenca ahí? 10 más que yo, 35 Y él ni mirá Pero había pensado ¿Quién está un poco de la taba? Yo lo digo porque si no después Yo no La vecina La vecina ha dado Por eso que se nos están preparando otra vez ¿Quién está por ahí? El tío abuelo Y el Borja El tío abuelo y el Borja Así que la gente se empipó La polida Canarias Y luego un sentido Casi que viene y dice No te jodas Con Canarias Ya que hubo sol Se va en yo qué sé Cuatro días No hay ni sol Ni la playa Una mierda La playa en Canarias Por lo menos en Tarife La arena es negra Negra, negra Pero Como esto ¿Eh? Y Bueno, sí Yo Te diría que es la verdad El primer año que estuve ahí Llobía una sola vez Y creyeron cuatro botas También es mala suerte Porque vayas cuatro días en Canarias Y no me vaya sol Sí Pero la gente me dice No, que no es tanto Que A mí Tampoco Y la gente de dos en Canarias No es nada agradable ¿Por qué? Porque no Porque son cerrados Y muy de ellos No quieren que vaya nadie A los gotos Porque son gotos Y los sudamericanos Porque son sudamericanos Y en realidad yo tampoco Ninguno quiere trabajar ¿Tienes solo gotos? ¿Los gotos? Los peninsulares Todos los peninsulares Son gotos para ellos Sí Si no hubiese trabajo La gente no hubiese trabajo Eso está claro ¿No se fue en Canarias? ¿No 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 fue? No, 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 no. No, no, eh. Qué pasaban, no. No, no. No, no, no. no sé si podríamos decir que está él aparece pero no sé si se puede decir que está bien ¡Bah! ¡Bah! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Bah! 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 ¡Soy descrito! ¡Bah! 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 Ay, mi favor, mamá, ayúdame. Ay, mi favor, mamá, ayúdame. B. 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 Dí, dí, dí. Oh, dí, 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 dí. Say it, dá a sal. B. No. No. ¡Ay, yo tuve! ¡Me! ¡Bu! 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 El dolor de la garganta. Quieta, papá. Este cogió el dolorito. Y no, 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 no. Ay, qué caro. Me. 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 No, 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 no. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ya me duele la garganta. No las más, tienes que ser bonito. No las más, tienes que ser bonito. No las más. Te voy a cogerir. No los más, tienes que ser bonito. No las más, tienes que ser bonito. Ya. Sí, sí, lo sé. Te voy a cogerir. Sí, lo sé. No las más, lo sé. Bueno, vamos a cogerir. Lo sé. A la parte de allí. Sosososososos. Gracias por ver el video.